¿Qué pasa si el secretario general departamental era el diputado Schipani? Hace dos años que planeamos esto, cuando el secretario general departamental era el diputado Schipani, con el cambio de autoridades entró un joven ingeniero Ristrom que continúa ese plan de trabajo, cosa de llegar a las elecciones no improvisando, sino con un plan trabajado técnico de primer nivel. Acá tenemos dos grandes bloques a nivel nacional, un bloque de izquierda y un bloque republicano. Dentro del bloque republicano, la estrategia es a nivel nacional y departamental. ¿Cuál es la novedad? De que el partido cobrado va a ir con su programa y con su candidato o sus candidatos. La vez pasada, cuando acompañamos a Laura Raffo, fue por una situación excepcional, dada que recién habíamos ganado a nivel nacional, todavía no había tiempo de armar la cosa. Acompañamos con muchísimo gusto, pero realmente los cobrados queremos tener nuestro candidato, nuestro programa, compartirlo, unificarlo con el resto de los socios, pero queremos timonear nosotros. Eso es unánime en el partido. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Se puede decir o todavía no lo van a comunicar? Eso es una muy buena novedad que tenemos también. Tenemos mucha gente que tiene ganas. Hace mucho tiempo que no pasaba eso. No podemos largarlos si el propio compañero todavía no lo expresó, porque es adelantarnos a los hechos o poner un compromiso. Pero vemos que hay mucha gente que ya tiene ganas. Pero lo más importante, y esto no pasaba hace muchísimo tiempo en el Partido Colorado, es que con mucha unidad todos los sectores están trabajando en un programa técnico, en un programa financiero. Cosa de que quien venga, sea quien fuere, después de la interna nacional, donde las cartas se reparten, quien venga sepa que ya tiene cuatro años de trabajo atrás y que no tiene que empezar de cero. ¡Gracias!